La indestructible Palabra de Dios. Bienvenidos. El pueblo que Dios salvó y lo convirtió en un paraíso. El pueblo de Almolonga en Guatemala lleva varios años siendo noticia debido a la transformación que ha sufrido para bien luego de implantarse la Palabra de Dios en ese lugar. Esta ciudad fue un sitio olvidado dentro de la nación, pero hace unos 30 años, la llegada del poder de Dios a causa de la oración y el clamor de los hijos de Dios. Generó el cambio que hoy se vive en Almolonga, esto es verdaderamente un milagro. Almolonga significa, lugar donde brota el agua, en la lengua precolombina náhuatl. Y son justamente los manantiales y fuentes de agua subterráneas los que hacen tan fértil su tierra. Además, esos nacimientos de agua convierten a la agricultura de Almolonga en inmune a las sequías que azotan la región. Sus ocho cosechas anuales superan con mucha diferencia a la mayoría de la agricultura centroamericana, que promedia entre 4 y 6 recolecciones al año. Sin embargo, hace tan solo 30 años, esas tierras fértiles estaban descuidadas y abandonadas en su mayoría. Era una ciudad con todas sus cárceles abarrotadas, la población llevada una estadística elevada de alcoholismo, prostitución, hechicería y brujería. Pero gracias al mensaje del Evangelio después de 30 años todo es prosperidad y bendición, las prisiones están cerradas y el pueblo es considerado como, el jardín de las Américas. Los ciudadanos de Almolonga tienen la visión de llevar este avivamiento a los pueblos vecinos de Olintepeque, Zunil, Quetzaltenango y a todas las naciones. Es por ese motivo que se proyectan en grande construyendo templos, a través de programas de televisión vía satélite, comprando frecuencias de radio y en la compra de propiedades para construcciones de colegios evangélicos. Gloria a Dios por esta hermosa tierra que fluye leche y miel, solo la mano de Dios puede hacer estas maravillas. Los últimos censos de población hechos en Guatemala, revelan que la calidad de vida de los habitantes de Almolonga pasó a clasificarse como muy alta desde el año 2000. El último censo en ese país indica que el 98% de la población de Almolonga pertenece a diferentes iglesias evangélicas. La conversión comenzó a mediados de los 70, antes de aquello la religión católica era predominante. A continuación, presentamos cuatro principios sobre la bendición de Dios en la Biblia. Todo en la Biblia es regido por los mandamientos de Dios, existen principios, leyes y normas, que, si las seguimos fielmente, tendremos resultados mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. La bendición de Dios es tan grande que se extiende a todas las áreas de nuestras vidas. Quiero que por favor graves en tu corazón una palabra que Dios le dio a Abraham, el amigo de Dios. Y la misma palabra te la dice a ti hoy, te bendeciré, y serás bendición, Génesis 12-2. Existen cuatro principios bíblicos cuando hablamos de la bendición de Dios, y quiero que por favor los enmarques en los cuatro rincones de tu corazón. Principio número 1. Las bendiciones de Dios siempre deben de mirar a los otros. La Biblia nos dice claramente que somos bendecidos por Dios, no solo para sentirnos bien o para ser felices y estar cómodos. Somos bendecidos por Dios para bendecir a los demás. Principio 2. En el momento que oras y bendices a los demás, Dios va a suplir tus necesidades. No hay imposibles para alguien que de verdad desea ayudar a los demás. Dios hará todo lo posible para suplir tus necesidades si te concentras en ser bendición para las personas. Dios mismo tomará nota de tus necesidades y ten certeza que dará con abundancia todo lo que necesites. En Lucas 18, 29-30, Jesús dice, y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando tu enfoque está en ayudar a los demás, es el mismo Dios que se hace responsable de tus problemas. Tener a Dios como tu fuente y provisión es la mayor bendición, porque él es mucho mejor para resolver tus problemas y suplir todo lo que pueda faltarte. Principio 3. Las bendiciones que haces por los otros, siempre regresarán a ti. Principio bíblico, mientras más bendices y más ayudas a los demás, más Dios bendice tu vida. Lucas 6, 38 dice, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios es el dador por excelencia, así que nunca podrás dar más que él. Cuando te encargas de bendecir a los demás, Dios te ve desde el cielo y dice, derramaré bendiciones sobre este mi siervo hasta que sobreabunde. Esto es extraordinario, nunca tendrás escasez cuando te dedicas a ser de bendición a los demás. Principio 4. Cuanto más bendiciones de Dios recibas, él espera que bendigas mucho más a los demás. Jesús lo dijo así en Lucas 12, 48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nunca tengas miedo de compartir las bendiciones de Dios. Cuanto más generoso sea al compartir lo que Dios le ha dado, más verá que Dios lo bendice a cambio. Piensa en algunas de las tantas bendiciones que tienes. ¿Cuál de estas bendiciones has compartido con los demás? ¿Cuánto te ha bendecido Dios por compartirlas? ¿Crees que Dios espera que bendigas a los demás? ¿Qué puedes hacer para bendecir a alguien en este día? No tienes que tratar de ganar el amor de Dios, ni obras para llegar al cielo. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2, 8-9. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la bendición Dios en la Biblia? Jesús quiere que tengas una vida abundante. Vino a este mundo para darte una nueva vida, una vida espiritual llena de bendiciones y privilegios, incluyendo la vida eterna. Todo lo que es bueno en tu vida proviene de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1-17. Pero hay un propósito más grande que el simple hecho de gozar de estas bendiciones. El propósito divino es evidente. Dios bendijo a Abraham para que, por medio de él, las naciones del mundo fueran bendecidas. Dios extendía las estipulaciones de este poderoso pacto a través de los siglos hasta llegar a ti para que tuvieras la capacidad de bendecir el mundo por medio del cumplimiento de la Gran Comisión. Por tanto, ide, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19-20. ¿Por qué por medio de estas promesas, promete Dios un éxito sobrenatural? ¿Por qué te promete buenas cosas? ¿Por qué declara que él será tu escudo y pone provisiones en tus manos? ¿Por qué te quiere bendecir tanto Dios? La razón es que, igual como a Isaac y a sus descendientes, tú tienes un destino divino. Eres bendecido para que seas una bendición para el mundo. Esto es tu propósito en el pacto. La primera manifestación del poder de Dios se ve en la creación del mundo en el que vivimos. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, Romanos 1-20. A través de las Escrituras, la creación del mundo se cita como un testimonio preciso del poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Salmo 19, 1-6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, que él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que él escogió como heredad para sí. Salmo 33, 6-12. En el Salmo 33, los cielos testifican la existencia de Dios y sus atributos, proclamando así, su gloria. Salmo 19, 1-6. David continúa con el tema de la proclamación de la creación del carácter de Dios, en el Salmo 33, donde se resalta el poder de Dios. En el versículo 6, se deja manifiesto el poder de Dios al crear el mundo, enfatizando que todo eso se llevó a cabo solo con la palabra. En el versículo 7, David indica que Dios no solo creó los cielos, también los controla. Y en los versículos 10 y siguientes, David sigue contándonos que de la misma forma, Dios controla el quehacer del hombre, Dios está en control de la historia. Si después de ver este video, sabes que no conoces a Jesús, pero sabes que estás listo para entregarle tu vida, entonces haz esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y necesito de tu perdón eterno. Creo que eres el hijo de Dios y moriste por mis pecados, resucitaste para darme vida. Jesús, yo confío en ti como mi único y suficiente salvador. Quiero seguir tus caminos y ser tu discípulo para siempre. Por favor, lleva mi vida de tu mano y ayúdame a cumplir tus planes y propósitos. En tu nombre oro, en el nombre de Jesús, amén. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.